¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un buen trap, ¿eh? Un buen trap y eso ya... Los equipos plagados de jugadores que no han sido titulares, pero la intensidad de los de España es increíble. Llevan los franceses únicamente 20 pérdidas, Javi. 20. ¿Solo 20? Bueno. Solo 20. Bueno, intenta subir 10. Van a apurar estos últimos segundos. Estamos viendo menos de 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!